Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Palabra de vida De el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7 Versículos del 1 al 2, versículo 10 y versículos del 25 al 30 En aquel tiempo Jesús recorría Galilea Pues no quería andar por Judea Porque los judíos trataban de matarlo Se acercaba ya la fiesta de los judíos Llamada de los campamentos Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta Llegó también Él Pero sin que la gente se diera cuenta Como de incógnito Algunos que eran de Jerusalén se decían ¿No es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este encamio Cuando llegue el Mesías Nadie sabrá de dónde viene Jesús por su parte Mientras enseñaba en el templo Exclamó ¿Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien Yo no vengo por mi cuenta Sino enviado por el que es veraz Y a Él ustedes no lo conocen Pero yo sí lo conozco Porque procedo de Él Y Él me ha enviado Trataron entonces de capturarlo Pero nadie le pudo echar mano Porque todavía no había llegado su hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues queridos hermanos El evangelista Juan es el único que nos dice Que el Señor Jesús estuvo varias veces en Jerusalén Tres de manera específica Por eso hablamos de que tres años fue la vida pública del Señor Jesús Porque Mateo, Lucas y Marcos Nos hablan sólo de una subida de Jesús a Jerusalén Son dos maneras diferentes de narrar sobre la vida del Señor Jesús Ya sabemos que el que tiene reflexiones más profundas y teológicas es San Juan Yo con lo que me quiero quedar hoy Es precisamente como tantas personas no creen en Jesús Por las telarañas que tienen Así yo le llamo Ideas equivocadas Sí, desde algunos que dicen que era un extraterrestre O los que dicen que era un iluminado O que es un hombre sabio Un iluminati Un iluminado como muchos otros Y ahí ponen a Buda Y a Lao Tse Y a Confucio Y a quién sabe cuántas personas más Nosotros tenemos claridad que Jesús es verdadero Dios Y verdadero hombre Y a partir de ahí Entonces creemos en Él Y le creemos a Él Sus contemporáneos que esperaban al Mesías No supieron reconocer al Mesías Porque según ellos sabían de dónde venía Jesús Y el Mesías en su opinión Nadie iba a saber de dónde venía Pues qué importante es queridos hermanos Para que nuestro corazón esté abierto a la palabra de Dios Que le pidamos Que derrame sobre nosotros Espíritu Santo Para que conociéndolo Lo amemos Lo sigamos Y lo demos a conocer Seguros que al final de nuestra vida Obtendremos la vida eterna Así es de que Queridos amigos Ustedes siempre tienen la mejor opinión ¿De qué manera consideras tú Que estás creyendo en el Señor? ¿Hay algún cambio en tu vida Cuando comenzaste a creerle a Él Y no te quedaste solamente con la mera tradición? Escríbenos Envíanos tu comentario Y gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo Descenda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz Adiós 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 Adiós